Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta de amor, aleluya, cantaremos, en la misa el gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Nos sentimos también regocijados de que por lo menos tenemos Eucaristía, que eso es lo más valioso. Hermanos y hermanas, en la Eucaristía Jesús nos hace participar en su vida, pero nuestros pecados nos impiden ser como Jesús. Pedimos ahora al Señor que nos perdone. Señor Jesús, Tú multiplicaste el pan para dar de comer a una muchedumbre hambrienta. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, Tú te diste a ti mismo totalmente en la última cena y en la cruz. Cristo te empieza. Cristo te empieza. Señor Jesús, Señor Jesús, Tú tuviste sed y pediste a la mujer junto al pozo agua para beber. Y sin embargo ahora, Tú te das a ti mismo como nuestra bebida de vida y alegría. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten misericordia de nosotros, Señor. Danos el pan de tu perdón y la bebida de alegría de tu bondad compasiva. Y llévanos a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos, te damos gracias. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de Tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de Tu cuerpo y de Tu sangre. que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de Tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Ahora, con atención, escuchamos las lecturas. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo, «Recuerda el camino del Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responderemos, «Bendito seas, Señor». Bendito seas, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito seas, Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito seas, Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito seas, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos. El cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre. El pan es uno y así nosotros. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y lo sabes, pastor de ovejas, divino. Concédenos en el cielo, gozar la herencia contigo. Amén. Palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, Si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que come mi carne, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Se me entiende bien, ¿verdad?, con esta cuestión. Bien, hoy, aunque no parezca, en esta parte de Estados Unidos, en Roma y en otros lugares, se celebra el Día de Corpus Christi. A veces es un poco confuso, porque, sobre todo los dominicanos, seguimos la liturgia de República Dominicana y no nos damos cuenta que estamos en otro país. Y allá se celebra el Día de Corpus Christi el jueves. En otros lugares también se celebra el jueves, como en México. Pero, aquí en esta parte de Estados Unidos, esta celebración es el domingo. En todas partes del mundo, debido a esta cuestión del virus, se celebró un inusual Día de Corpus Christi. O sea, fue verdaderamente inusual, porque un día como hoy, por ejemplo, debió haberse hecho una procesión. Se hace una procesión, eso lo manda la liturgia. Y también una adoración al Santísimo Sacramento. Fue parte de la liturgia de Corpus Christi. Pero, como hay tantas normas, de que debemos estar todos distanciados y que no puede haber grandes aglomeraciones de personas, pues, entonces la Iglesia se ha acogido a esto para no seguir expandiendo este virus. Y ojalá que termine rápido ya, porque uno está harto de esta vaina. Bien, las lecturas de este domingo se parece mucho a la liturgia del Jueves Santo. Hay una similitud entre el Domingo o el Día de Corpus Christi con la liturgia del Jueves Santo en el sentido de la Eucaristía. El Jueves Santo, nosotros conmemoramos la institución de la Eucaristía, cuando Jesús dejó el mandato a sus discípulos a que hicieran esto en su memoria. Pero el Día de Corpus Christi nosotros conmemoramos a la Eucaristía en sí, a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y ahí vamos a ver si eso es verdad. ¿Con qué se come eso? En el libro del Deuteronomio, tengo que decir que todas las lecturas hablan de comida. A la gente le gusta mucho la comida. ¿Verdad, Marilena? ¿Qué hace? Están hablando de comida. Y hay una parte del libro del Deuteronomio que es lo que más me llama la atención. Fueron las palabras que usó Moisés y que Jesús también la utilizó cuando fue tentado en el desierto. Ustedes se la saben de memoria. Justamente en el desierto, Moisés le dice a los judíos, al pueblo de Israel, no sólo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Mire, la gente, por lo regular, siempre está pensando en comida. Usted se levanta en la mañana, yo, por ejemplo, no puedo pasar de las nueve de la mañana porque el hambre me despierta. Tengo que ir a buscar a ver qué encuentro de comer. Entonces, la gente se levanta en la mañana y lo primero que le llega a la cabeza es desayunarse. Debería ser que lo primero que le llega a la cabeza al despertar es alabar a Dios. ¿Verdad? Hacer las oraciones de la mañana. Pero la gente lo primero que piensa es, por lo regular, hay quienes piensan que, o sea, piensan en Dios primero, antes de la barriga. Pero en su mayoría pensamos en ir a buscar un pan, un café o lo que sea para echárselo al estómago. A media mañana está pensando en una merienda, pero ya está con la mente a la doce, que qué va a comer a la doce. Está comiendo a la doce y está echando cálculo de qué es lo que va a cenar, qué le va a hacer de cena, porque hoy cenamos plátano, pero no, hoy plátano no, porque todos los días plátano. Entonces, siempre está con su mente ocupada en qué va a comer. Qué lindo sería si nosotros pensáramos así en nuestra vida espiritual y nos lleváramos de lo que dice Moisés y que Jesús rectifica en el Evangelio. No sólo de pan vive el hombre. El pan es muy necesario porque es una de las necesidades básicas del ser humano. Usted necesita comer, pero también necesita alimentarse espiritualmente. Y es lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Si usted come de mi pan y bebe de mi sangre, tendrá vida. Así como cuando usted se come cualquier comida para alimentarse, esa comida le da vida a usted y lo pone bien gordito y genético y bien fuerte, lo que comen bien. Hay gente que son como yo, que somos flacos y comemos y comemos y nos engordamos. Mi papá me decía, tú comes más que una lima nueva. Pero la lima nueva siempre está limando y nunca se gasta. Entonces, hay gente que comen y le aprovechan y otro que no. Pero el alimento nos alimenta. El pan que Jesús nos da es un alimento también. Y ese alimento es tan vital como el alimento que nosotros nos comemos a diario. Él dice, ese pan que yo les doy les da vida, pero no cualquier vida. Jesús quiere darte vida, pero no cualquier vida. No es que si tú te comes la Eucaristía tú te vas a poner gordo y bien robusto. Tú te vas a poner mucho más bien que gordo. ¿Por qué? Porque tú te vas a robustecer, pero por dentro, espiritualmente. Es lo que necesitas. Hay quienes pueden vivir solamente con el pan de la Eucaristía y Dios lo sostiene con el pan de la Eucaristía. Pero, muchos rehusamos a recibir ese pan. La mayoría de la gente que sé que es el caso nuestro, que viene a la iglesia, estamos a dieta. O sea, nos hemos sometido a una dieta y eso está muy de moda el que la gente se someta a dieta, pero inclusive con la Eucaristía nos hemos metido en una dieta y se lo voy a decir por qué. Por ejemplo, en la misa nosotros tenemos dos clases de panes que nos dan. Son dos clases de alimento. Hay dos partes en la Eucaristía. Primero está, ¿cuál es el primer alimento? Ustedes se lo saben. El pan de la palabra que es este conlleva las lecturas que hemos leído, los salmos, la homelía que se comparte. Ese es el pan de la palabra que te alimenta. Dios que te está hablando a través de las lecturas y tú recibes un alimento a través de esa palabra. A veces uno viene a la iglesia con problemas y encuentra solución en la palabra de Dios o en alguna palabra que nos diga el sacerdote en ese momento y sentimos esa llenura espiritual con el pan de la palabra. Pero nos quedamos a media y lo dejamos ahí. Y cuando llega el momento de la Eucaristía que es el pan más importante, el alimento eucarístico, pues entonces ese no lo recibimos porque no estamos preparados para recibirlo. Entonces el llamado es a prepararnos para recibir el alimento completo. Eso es como que usted hierva los guineos con todo y cáscara como hacían unos viejos allá en el país, no sé si en otros países lo hacen, pero a veces hierven los guineos con todo y cáscara y que usted nada más se coma la cáscara y déjelo guineo. Eso es parecido a lo que nosotros hacemos cuando solamente recibimos el pan de la palabra. No quiero decir que el pan de la palabra es una cáscara, sino que dejamos lo que es más importante todavía, que es recibir al mismo Jesús que se hace presente en la eucaristía. Respecto de eso de que Jesús se hace presente en la eucaristía, recuerden que Jesús dice en el Evangelio mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quiere decir es que Jesús se hace realmente presente bajo las apariencias de pan y del vino. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo yo puedo decir que eso es así como le dijeron los judíos? ¿Cómo puede decir este hombre que nos da a comer su carne? ¿Cómo puede decir eso? Esa es una pregunta que hoy en día también nosotros nos hacemos. ¿Cómo es posible que Jesús se haga presente en el pan y en el vino? ¿Cómo cuando yo estoy viendo un pedazo de pan y un poquito de vino y decir que ese es el cuerpo de Jesús y que esa es la sangre de Jesús? Porque usted se lo va a comer y se va a comer un pedazo de pan o sea físicamente pero hay un momento en la eucaristía cuando ese pedazo de pan deja de ser un pedazo de pan y lo que deben entender en esta parte hay una palabra muy fina que usan los que saben de liturgia y de teología para poder explicar este milagro ellos le llaman el milagro de la transustanciación ven que difícil es la palabra transustanciación y no hay un sinónimo para esa palabra y es así de hay que comerse la cruda transustanciación ¿qué significa la transustanciación? el milagro de la transustanciación si usted se la aprende hasta bonita suena la palabra transustanciación y creen que es una persona fina transustanciación vamos a dividirla en dos trans es transformación la parte trans es transformar el pan la especie de pan el pan y el vino son sustancias son especies entonces se transforma esa sustancia sin cambiarla porque no la cambia o sea usted va a ver siempre un pedazo de pan y va a ver siempre un poco de vino y cuando se lo coma va a saborear un pedazo de pan y va a saborear un poco de vino con el dulce del vino y todo lo que sepa el vino que se usa en la misa pero una vez ocurre el milagro de la transustanciación jamás ese pan y ese vino serán pan y vino sino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús hay uno que es responsable de que eso suceda y no es el sacerdote yo no tengo poder para hacerlo o sea yo soy un instrumento y todos los sacerdotes somos instrumentos por los que Dios convierte o Jesús convierte su cuerpo el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre pero el responsable de hacer esa transformación esa transustanciación es el Espíritu Santo en el momento que yo digo bendice este pan y este vino que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús y ahí baja el Espíritu Santo y lo transforma si usted no cree en la Eucaristía que sería muy lamentable mucha gente que no cree en la presencia real de Jesús decía uno que no era cristiano creo que era Mahatma Gandhi y el católico supiera verdaderamente a quien tienen ahí en el Santísimo Sacramento no tratarían a Jesús como lo tratan ya uno viene a la iglesia y ni siquiera se da cuenta que entra en una presencia real de Jesús no sabemos realmente que tenemos a Jesús en nuestras manos Jesús que se ha hecho pan y se ha hecho vino por amor a cada uno de nosotros para estar cerca de nosotros si comemos el pan si comemos el cuerpo de Cristo si bebemos el vino bebemos la sangre de Cristo dice Jesús yo vivo en ustedes y ustedes viven en mí y nos unimos verdaderamente a Jesús en la Eucaristía y ese es un anhelo que debe tener toda persona si por algunas circunstancias ajenas a ustedes no pueden recibir el cuerpo y la sangre de Cristo eso debe ser siempre un anhelo deberían llorar por no poder recibir a Jesús no que no puedo recibirlo y bueno me tocará algún día debe ser un lamento todavía mucho más profundo porque no puede hacerlo mira hay mujeres y digo mujeres porque son los casos como más comunes que son bien devotas bien devotas en la iglesia y con una fe tremenda y desean y anhelan recibir a Jesús en la Eucaristía pero entonces tienen un marido que no cree en eso y que ni siquiera se quiere casar para hacer el favor a la pobre mujer hay mujeres que hasta desearían que se le muere el marido para poder recibir a Jesús en la Eucaristía no es un deseo malo sino que ellos dirían ojalá yo poder estar libre por ejemplo para poder recibir a Jesús claro Jesús no va a aceptar que tú mates a tu marido porque lo recibas a él pero es un anhelo que debe ser bien profundo de la persona porque Jesús está ahí verdaderamente presente en la Eucaristía si comes el cuerpo de Cristo y bebe su sangre dice tienes vida eterna si no lo haces no tienes vida así de radical es y para que tenga vida mis hermanos empecemos entonces a procurar arreglar nuestra vida con Dios aquí los que sean parejas que no se han casado vayan pensando en arreglar su vida porque si después de 25 años 20 años juntos ustedes no se quieren casar porque tienen miedo de dejarse déjense ahora mejor y ya salgan de eso digo que hay mucha gente que no quiere casarse porque dice no que si yo me caso después no voy a poder divorciarme pues si tú estás pensando en divorciarte divorciate ahora y salte de eso porque qué sentido tiene verdad que no entonces vamos a procurar organizar nuestra vida con Dios para poder recibirlo a él en la Eucaristía Jesús en la Eucaristía hace mucho tiempo que te está esperando simplemente quiere que tú le digas que sí que Dios nos bendiga a todos pongámonos de pie y profesemos nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz engendrado no creado porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos para que Jesús el Señor sustente a todos los que tienen hambre de Él en el camino de la vida y digámosle quédate con nosotros Señor para que en todo el mundo nuestro Señor sea la fuerza de los que reciben su cuerpo y su sangre y sea su compañero en la vida roguemos al Señor para que Jesús nuestro Señor sea la fuerza de los que comparten su pan con sus hermanos de forma que sirvan de inspiración para los que no saben todavía cómo compartir roguemos al Señor para que Jesús sea la fuerza de los que ganan su pan con dificultad y de todos los que o no tienen o han perdido su empleo roguemos al Señor para que Jesús nuestro Señor sea la fuerza de los enfermos que lo reciben en comunión y también de los que no pueden recibirlo para que de algún modo Él esté también cercano a todos ellos roguemos al Señor para que Jesús nuestro Señor sea la fuerza para todos nosotros reunidos aquí para la Eucaristía que Él sea nuestra alegría y la fuente de nuestra unidad y de nuestra entrega a los hermanos roguemos al Señor oramos al Señor por Matthew Santana quien cumplió seis años por Jimmy Gómez y Asquía Gómez que le dan gracias al Señor por la salud de Yadira de la Rosa y por el alma de Antonia Mercedes Méndez quien cumple veintinueve años de fallecida para que encuentren el Señor siempre la paz y el sosiego roguemos al Señor quédate con nosotros Señor sea nuestra vida y nuestra felicidad ahora y por los siglos de los siglos Amén en este momento vamos a preparar las ofrendas inicia la segunda parte de la misa la parte eucarística no va a haber colecta porque se hace la colecta al final de la misa hay unas canastas aquí y ahí detrás que cuando ustedes salen entonces ponen las ofrendas no va a haber nadie recogiendo pueden sentarse y preparamos las ofrendas bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz significados místicamente en las ofrendas en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón no debemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial significó de la cruz se ofreció a ti como cordero inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de la alabanza perfecta con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita en un mismo mundo una misma fe ilumine y un mismo amor las una así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que colmados por la dulzura de tu gracia lleguemos a ser imagen de la hermosa de la hermosura celestial por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamaremos por siempre diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor osana en el cielo santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y elevando los ojos a ti padre pronunció la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomáticos métodos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros por vosotros Señor te adoramos presente y real en la eucaristía en la eucaristía al partir el pan del mismo modo acabada la cena como el cáliz y elevando los ojos a ti padre pronunció pronunció la bendición lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebe todos de porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor te adoramos presente y real en la eucaristía en la eucaristía al partir el pan este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Joseph y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Antonia Mercedes Méndez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y nos da la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, llanos el Señor Y lo que lleva ahora El rito que estamos llevando Será la oración final La bendición Y luego de la bendición Y el despido de la misa Se va a recibir la comunión Se recibe la comunión Y salen entonces a sus casas La forma que se está llevando En este nuevo rito Mientras estemos en esta situación No se olviden que tenemos las canastas Aquí y allá afuera Para que pongan sus ofrendas En las canastas Y agradecerles también Su participación en la Eucaristía Hay gente que se queda O sea, mucha gente que se está quedando Fuera de la lista Porque Esto es el más sabio El que es más sabio Dice la palabra de Dios Que el reino de los cielos Son para los más sabios Inteligentes y aguerridos Entonces yo les recomiendo Que no espere el sábado Para decirme Padre anótame en la lista Estamos haciendo la lista Precisamente para eso Para evitar inconvenientes Entonces Hágalo A más saldar el miércoles Para que aseguren su espacio No esperen el último momento No den por supuesto De que el Padre lo va a anotar Yo anoto simplemente El que me dice Padre anote Porque entiendo Que son los que tienen interés De venir a la misa Gracias a ustedes Lo están haciendo bien Y les insto A que sigan haciéndolo así Oremos Concédenos Señor Jesucristo Disfrutar eternamente Del gozo de tu divinidad Que ahora pregustamos En la comunión De tu cuerpo Y de tu sangre Tú que ibas y reinas Por los siglos de los siglos Amén Hay otra cosa que se me pasó En otras circunstancias Un día como hoy La comunión debió haber sido Bajo las dos especies Bajo la especie de pan y de vino Pero hay algo que tienen que saber Jesús está presente 100% En el cáliz Y 100% En el pan No hay separación Si a mí se me Se me acabaran Las hostias consagradas Si se me acabaran Yo puedo darle solamente De la sangre de Cristo Y está recibiendo A Jesús Completamente No solamente La sangre Y no solamente El pan Hay gente que se siente mal Porque solamente reciben El cuerpo de Cristo Y no reciben la sangre Dicen Es que no estoy recibiendo A Jesús completo Pues Si lo está recibiendo Completo Si ustedes se dieron cuenta Antes De yo Partir el El cuerpo de Cristo Yo tomé un poquitito Y lo eché en el cáliz En ese momento En ese momento Muchos lo interpretan Como la resurrección De Jesús Donde se une Su cuerpo Y su sangre O sea No se pongan en la cabeza De que solamente Están recibiendo uno Reciben a Jesús De manera completa Y real Antes del tiempo Mucho antes Que la tierra Comenzase a existir El verbo Estaba junto A Dios Vino a este mundo Para no abandonarnos En el viaje Nos dejó Su cuerpo O hecho Con debilidad Verbum caro Factum es Verbum panis Factum es Verbum caro Factum es Verbum panis Factum es ¿Tú sigues repartiéndonos Tu pan Y quien coma De este pan No tendrá más Hambre Tú Sigues habitándonos Señor En tu iglesia Vives hoy Esta es nuestra casa Verbum caro Factum es Verbum panis Factum es Verbum caro Factum es Verbum panis Antes del tiempo Cuando el universo Fue creado De la oscuridad El verbo Estaba junto A Dios Vino a este mundo En su gran misericordia La palabra Se encarnó Su Hijo Con debilidad Verbum caro Factum es Verbum panis Factum es Verbum caro Factum es Verbum panis Factum es ¿Tú sigues repartiéndonos ¿Tú sigues repartiéndonos Tu pan Y quien coma De este pan No tendrá más Hambre Tú Sigues habitándonos Señor En tu iglesia En tu iglesia Vives Esta es nuestra Casa Tú Sigues repartiéndonos Tu pan Y quien coma De este pan No tendrá más Hambre Tú Sigues habitándonos Señor En tu iglesia Vives Señor Esta es nuestra Casa Verbum caro Factum es Verbum panis Factum es Verbum caro Factum es Verbum panis Factum es Verbum caro Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Jesús Gracias por ver el video.